Por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimatate. Muy buenos días mi gente, ya se acerca el fin de semana y es momento de planear todos nuestros eventos, nuestras actividades. Y es que en la imagen de satélite podemos ver precisamente el frente frío número 16 de la temporada, que en combinación con el vórtice del núcleo frío, estarán dejando fuertes lluvias sobre el noroeste del país y también así como la probabilidad de caída de nevadas y agua nieve sobre las zonas montañosas en Sonora, en Chihuahua, también en Baja California. Mientras que en el centro pues tenemos escasa nubosidad y bueno, esperamos para el día de hoy que continúen las temperaturas frescas, una máxima de 25 grados y en el transcurso del día comenzará a nublarse nuestro cielo y estas condiciones se extenderá para todo el fin de semana. Es muy bajo el pronóstico de lluvia, solamente un 10%, mientras que Monterrey continúa con la probabilidad de fuertes lluvias y también un ambiente muy frío, una máxima de 27, 28 grados. Esperamos hoy Paraguas Calientes, León y Querétaro, máximas que oscilan de los 26 a los 30 grados. Ya lo sabes, espero que tenga un excelente jueves y ahora sí. Hola muchachos, vengan aquí enviando a visitarnos. Hola. Pancho, ¿sí sabías que a nadie le importaba el clima de México? A nadie. Hasta que Janet empezó a darlo, todo el mundo se empezó a preocupar. Sí. Que si está fresco, que si llovió, que si se nota. Que si va a caer así en chubascos en todos lados. Bueno, que si hasta en Estados Unidos les interesa saber si va a llover o no va a llover en México. Pues sí, pero lo que menos se fijan es en el clima. ¡Ay, qué malo! ¡Vámonos con el negrito!